¿Cuándo se jugará el repechaje de la apertura 2021? Horarios y canales Hola Azul de corazón esta es una noticia Azul Express Los horarios oficiales se informarán el lunes 15 de noviembre cuando comienza el repechaje de Liga MX De acuerdo al calendario que dio a conocer la Liga MX, el repechaje del Grita México a 21 se jugará el sábado 20 y domingo 21 de noviembre, aunque faltará definir qué días escogerán los equipos que albergarán los encuentros. La Liga MX aclaró que las fechas y horarios de la reclasificación se anunciarán el próximo lunes 15 de noviembre, luego de realizarse la reunión virtual con los representantes de los clubes. Partidos del repechaje Santos vs Atlético de San Luis Cd, Estadio TSM Corona fecha tentativa, domingo 21 de noviembre horario posible, 26 horas. Transmisión, TUDN Toluca vs Pumas Estadio, Nemesio 10 fecha tentativa, domingo 21 de noviembre horario posible, 12 horas. Transmisión, TUDN Puebla vs Chivas Cd, Estadio Cuauhtémoc fecha tentativa, sábado 20 de noviembre horario posible, 19 horas. Transmisión, Azteca 7 Cruz Azul vs Monterrey Cd, Estadio Azteca fecha tentativa, sábado 20 de noviembre horario posible, 21 horas. Transmisión, TUDN. No olvides dejar tu like y compartir este video. Nos vemos para la próxima Azul de Corazón.